¡Qué transabanda! Gracias a Dios, es viernes. Bienvenido. Y miren, la hicieron así, moldada a los dioses. ¡Andrea Macías! Muy buenos días. Excelente viernes. Inicio de fin de semana. Sobre todo deseándoles a usted que se encuentre súper bien y que todo en su vida esté marchando en orden entre lo que cabe. ¿Verdad? Yo soy Andrea Macías. Para mí siempre es un placer estar aquí en el canal 4 to go. Y sobre todo, pues, desearle un excelente día y darle las mejores recomendaciones, ya lo sabes. Muchas gracias, Jimely, por la bonita presentación. Gracias a ti. Que siempre me brindas y además agradecerle. Primeramente a usted que siempre está al pendiente de toda la programación de Televisa del Golfo y más al sector salud y al sector docente que se la está rifando en esta época. Algo difícil, pero sabemos que no va a ser imposible. Y juntos vamos a salir de todo esto y más. Y acuérdense que todos somos uno, así que es trabajo de todos. Y muchísimas gracias porque usted que está en casita está en su lugar como debe de estar y haciendo lo que se puede con lo que se tiene desde su trinchera. Así que muchas gracias y bendecido día a todos. Así es. Y gracias a toda la gente que trabaja en los hospitales, a la gente del sector salud, doctores, enfermeras, toda la gente que labora en los hospitales. Gracias. Les mandamos un abrazo de verdad y todas las bendiciones. Y a usted que está en casa, pues, ya sabe. Así es. Claro. Además, los invitamos a que usted esté también bien al pendiente de la plataforma de YouTube porque ahí tenemos un canal especializado de Televisa del Golfo para que usted no se pierda en vivo toda la programación y no tenga excusa de que, ay, es que mi tele no sirve, ay, es que no tengo cable, ay, X o Y, cosa. No, hombre, no se preocupe. Las excusas están pasadísimas de moda. Así que mejor aplíquese con nosotros. Ahí va a salir el cintillo donde va a buscar Televisa del Golfo. Le va a dar suscribirse y también le va a dar clic en la campanita para que se activen las notificaciones cuando ya esté en vivo esta hermosa programación y, sobre todo, la hermosa programación de Televisa del Golfo y de Canal 4 to Go. Y, además, ahí también ya nos puede mandar saludos y, de hecho, ya también puede participar para las próximas rifas, incluida la rifa del charcuterito porque, ¿qué cree? Hoy hay rifa. Sin embargo, si usted quiere participar, déjame decirle desafortunadamente que hoy ya no puede participar. Es de lunes a jueves, así que la próxima semana esta sí es una buena noticia. Se reinicia todo lo que tenga que ver con giveaways, rifa y etcétera, 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 sobre todo del charcuterito. Así que, ¿qué te parece si ya comenzamos con los saludos? Claro que sí. Sí, de hecho, ya está bien llena el cubito ese, la tómbola llena de papelitos. ¡Qué bárbaro, eh! Ahora sí le echaron más ganas. Pero sí, 384-0849, Andrea Macías, mensajes, a ver qué dice el público. También saludotes a nuestros amigos de Puebla que son encargados de este software genial del Edith. ¡Besotes! Y lo que se viene, ¿no? Bueno, mejor quédese para que tenga sorpresa y lo compartamos con ustedes. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Por aquí nos platica vía YouTube Fátima Paola Pineda Paulino que quiere participar en la rifa, pero también dice que otra persona soy Jessica Jazmín Pineda Paulino y quiero cantarle las mañanitas a mi hermana porque hoy cumple ocho años. Se llama Fátima Paola Pineda Paulino. ¡Órale! ¡Muchas felicidades! Enhorabuena y pues vamos a... ¿A qué vamos a poner, entonces? No, es hoy, amigo. Hoy no se puede, recuerda. Pero para el lunes, para el lunes. Entonces, Jessica Jazmín, el lunes, vuélvelo a mandar el lunes, pero bueno, le mandamos un abrazote. Ese sí es hoy el abrazo. Te mandamos un abrazo y un beso a tu hermana Fátima. Pero bueno, Jessica, el lunes esperamos tu mensaje de nuevo para que entres a la rifa. Recuerda, el lunes a jueves, ya lo dijo Andrea, ahorita hace unos segunditos. ¡Claro! ¡Muchas felicidades, Fátima! Cumple muchos años más. Que todos tus deseos se hagan realidad. Pórtate bien. Y sobre todo, hay que tener buena actitud positiva ante todo. Así que, ánimo, Fati. También saludos para Jessica. ¡Así es! Mira, por aquí dice Cicero José. Hola, buenos días de Sao Pablo, Brasil. ¡Órale! ¡Buenos días, hermano! Hasta allá, mira. ¡Exactamente! ¡Qué bueno que nos ven! ¡Hasta Brasil! ¡Ahí está, exactamente! ¡Do Brasil! De Tampico para el mundo. ¡Para el mundo, así es! Eso, mi hermano, José, te mandamos un abrazo hasta allá. Besotes hasta allá. No, híjole. No nos damos ninguna frase brasileña. No, hombre, no sé. Muy, muy cliché eso. ¡Molto obrigado nada más sería! Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vámonos con más. Luego hay que darnos unas clases de portugués. No estaría mal. ¡Estaría bien! No, no estaría mal. Está muy bonita esa lengua. ¡Oila, oila! Ronaldinho, ese pequeño va a crecer, ese pequeño va a ser grande. Hablan muy bonito. De la ciudad de Dios, me acuerdo de eso. No, a mí me encanta la música. El Bosa. ¡Uf! De samba. Todo, todo, todo. ¡Tras espadas! ¡No, hombre! Luego continuamos con una cápsula especial de Brasil. Desde Brasil. ¡Vámonos con más saludos por aquí nos dicen buenos días, André y Chimeli. Quiero participar en el sorteo. Me llamo Mariana, perdón, María Emilia Castillo Puente. María, ¿qué te digo? Bueno, pues hasta el lunes, mana, puedes participar. Es que es de lunes a jueves. Dile, Chimeli, explícale. Así es, de lunes a jueves, ya como lo comenta André Macías, de lunes a jueves es, recuperamos todos sus nombres, sus mensajes. Y hoy viernes, pues como ya estamos totalmente en vivo, no puede ahorita estar el señor productor imprimiendo la computadora, ¿verdad? Su nombre. Entonces, pues es de lunes a jueves y el señor productor llega hoy bien temprano para imprimir los boletitos, recortarlos bien bonito y meterlos en la urna. Entonces ya por eso hoy viernes no pueden participar, pero de lunes a jueves, este, María Emilia. Ahí, María Emilia, el lunes en punto de las 11 de la mañana, quiero aquí su mensaje para que se, para que se, ¿cómo se llama?, comunique y mande su nombre completo como lo hizo ahorita. Oye, ¿dormiste bien, mano? Dormí muy bien. Oye, me parece. Más de 12 horas casi dormí hoy. Bueno, ayer para hoy. Ah, bueno. Está bien, yo quiero saber si descansaste bien. Sí, sí, sí. Hola, buenos días, un saludo fuerte a la familia Castellanos Díaz y un abrazo muy cálido a la ingeniera Sara, que hoy cumple años. Quiero participar en la rifa para invitarla a la cumpleañera. Híjole, mano. Bueno, uy, uy, qué le hace, mejor cómprele algo. Híjole, otra vez vale repetir. Ah, no es cierto, bueno, lunes a jueves. No, ya, 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 ya saben, ya pa, ya pa qué. Ya saben, ya escucharon, pero muchas felicidades a la ingeniera Sara. Eso es todo. Besotes. Buro talento. Este es el último para iniciar con Toche Moroche. Saludos para Mari, Beris y Huichín. Hasta la zona norte de Tampico quiero participar. Mi nombre es Verónica Díaz. Ay, a ustedes les encanta hacer la tarea ya cuando se tenía que haber entregado. Así es. Qué bárbaro. Bueno, toda la gente en general le mandamos este mensaje. Recuerden, de lunes a jueves es la rifa del charcuterito. Hoy viernes hacemos la rifa. Y, pues, bueno, de lunes a jueves recibimos sus nombres para que sigan participando. ¿Vale? El lunes esperamos a toda la gente que nos está viendo. El lunes esperamos de nuevo su mensaje. Para ahora sí, este, meterlo a la urna. Recuerden, de lunes a... ...porque se vienen cosas muy ricas. Y sin más preámbulos, vámonos con Restaurante Playa Azul, porque son mariscos y comidas riquísimas. Están ubicados en el nuevo mercado municipal de Tampico, en el pabellón B1, en la Planta Baja, frente a la aduana y a un costado del sindicato ferrocarrilero. El teléfono es el 833-212-4914. El teléfono es el 833-212-4914.